Bueno, buen día, buen día a todos, buen día a la prensa, buen día a todos los invitados que están acá atrás. Hoy tenemos en Carmen Areco un día muy especial, nos acompaña, nos ha venido a visitar Hernán Lombardi, Hernán Lombardi es candidato, precandidato a diputado nacional dentro de la lista de Santilli, es un cuadro de nuestro partido pertebral, una persona muy reconocida, que ha sido muy importante en la gestión de la presidencia de Mauricio Macri, y lo acompaña a Macri desde el año 2007, cuando fue el Ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el 2015, que se hizo cargo del Sistema Federal de Medios y Contenidos, con rango de ministerio, y de ahí ha ejercido la palabra del partido, la palabra de nuestra coalición, y es una persona con mucho nivel cultural, con una sapiencia y un conocimiento de todo el sistema de medios y de toda la realidad de la prensa y la cultura argentina, y cuando me dijeron que venía, no se me ocurrió, creo que ese mejor lugar para recibirlo es acá, nuestra biblioteca popular, a la cual agradezco mucho a las autoridades que nos han permitido juntarnos aquí, así que bueno, yo lo voy a dejar con Hernán para que él cuente cómo ve la realidad actual o lo que quiera contar, les vuelvo a agradecer a Hernán que venga, y también nos acompaña Paula Bustos, futura diputada provincial, pues candidata segunda en la lista de diputados provinciales del PRO, y seguramente va a ser diputada, es un ortodoncista, por lo cual, la señora que nos cuida la sonrisa, algo que es tan importante, es de Pergamino, representa a Pergamino, nos acompaña también Andrés Anderoro, también candidato a diputado también en la lista, Lucas Marino, que es el secretario de desarrollo de la Universidad de Pergamino, y Nicolás, que es nuestro consejero escolar, también va por la renovación, así que estamos todos acá, está mi mujer, vino mi mujer, vino, están los demás candidatos, están Pepe Gómez Ortega, Fernando Ferro, Nino Guitarna, Claudio, está Memo Torres, César Escandroglio, o sea, ha habido un montón de gente, de Bruno de Galicia, mis amigos, de la cultura del pueblo, y de nuestra casa, esta casa que siempre la tratamos de mantener abierta, que buscamos que tenga un futuro mejor, y siempre está colaborando con ella. Y los dejo con Paula, y con Paula, para que nos cuenten algo. Como puedo hablar, porque estoy con un poquito de laringitis, así que bueno, muy agradecida por estar acá, buenos días, para mí es un placer que esté Hernán junto a nosotros, y el gran candidato Alejandro, acá en Carmen de Areco, así que muchas gracias. Y bueno, más que nada, decirles que, bueno, vengo del equipo de Javier Martínez de Pergamino, como ya lo ha nombrado Alejandro, y nosotros representamos la gestión. La gestión que tiene que ver con la planificación, con los proyectos, con el orden, con el largo plazo. Y eso es lo que venimos haciendo, trabajando en Pergamino con todo el equipo, y también como lo viene haciendo Horacio, en Ciudad de Buenos Aires, con el Colo Santilli, y bueno, y es lo que apostamos a que podamos hacer, y creemos que Alejandro es nuestro candidato, y bueno, pedirles que el 12 de septiembre nos acompañen con el voto, porque creo que hay mucho dolor en los vecinos, mucha frustración, y es el momento ideal para que uno, con el voto, pueda decir lo que siente. Así que, bueno, me pica mucho la garganta, así que muchas gracias, y con toda la fuerza. Simplemente una pregunta, como viene de Pergamino, conoce seguramente la región, ¿qué es lo que le plantean los vecinos en esta recorrida que se está haciendo de cara a la FASO? Bueno, muchos problemas de inseguridad, en general, y la economía. A los vecinos no les alcanza la plata cuando llega a fin de mes, ya a mitad de mes, no tienen para comprar la comida diaria. Así que creo que es los mayores problemas que estamos viviendo en casi todos los distritos de la segunda sección. Bien, le damos la palabra a Lombardi. Buenos días. ¿Qué tal? Buen día a todos. Gracias, gracias por la recepción acá en Carmen de Areco. La verdad que estoy muy contento de estar. Conocemos, mucha gente conocida acá. Así que, gracias. Antes que nada, gracias. Me parece que tenemos excelentes candidatos a concejales, a los candidatos a concejales escolares, a la diputada provincial. Me parece que estamos frente a una oportunidad histórica, también decía Paula, pero también seguramente en el ámbito local, Alejandro, Nicolás. Yo digo, hay una cosa que quiero decir en esta biblioteca. El cargo de consejero escolar es un cargo importantísimo. El cargo de consejero escolar es un cargo importantísimo que muchas veces ha sido subestimado, o a veces la política le ha dado un lugar relativo como compensación. Y en este momento, después de lo que ha pasado con la educación presencial en la provincia de Buenos Aires, lo que está pasando, porque todavía hay muchas escuelas que siguen cerradas, o en muchas escuelas trabajando con turnos rotativos. Vos fíjate que recién ahora, en una medida casi de oportunismo electoral, cambió el gobernador Kicillau la distancia preventiva para los temas de la epidemia. Pero yo siempre digo lo mismo, si esto es ciencia, si es un metro veinte, es un metro veinte, si es un metro veinte, si es un metro veinte, es un metro veinte centímetros, es un metro veinte centímetros. Entonces, ha sido tal la brutalidad del cierre de las escuelas. A mí es una cosa que, de todos los dolores que tenemos en la pandemia, obviamente los dolores de las muertes son terribles y de las enfermedades, pero el dolor de un año y medio de escuelas cerradas, con el esfuerzo de muchísimos maestros que dieron también clases remotas, que hay que considerar el esfuerzo que se hizo, pero nada reemplaza lo presencial, es una cosa que nos va a costar mucho tiempo. Cualquier estudio serio muestra que un año y medio sin clases presenciales va a tardar cinco, seis o siete años en recuperarse. Y lo más preocupante, que de alguna forma lo hicimos a Paula, es que no hay un plan, no hay un plan acá, tiene que haber, este es un gobierno que no le gustan los planes, ni en el nacional ni en el provincial. Necesitas un plan. ¿Qué es un plan? Yo, hace unos años, más joven, era profesor de la Facultad de Ingeniería y también profesor del Colegio Nacional de Buenos Aires. Lo que importa son qué contenidos se perdieron. No es lo mismo en una enseñanza remota que el chico deja de aprender en términos, no sé, de geografía o de álgebra. Es distinto. Entonces, para recuperar esos contenidos, tenés que tener un plan, porque es diverso, para tener un plan tenés que medir e investigar. Y a este gobierno no le gusta ni medir, ni investigar, ni tomar pruebas. Y la otra cuestión que ahí va, es la salud mental de los chicos. La salud mental, yo tengo una nena, yo le digo nena, 17 cumplió ahora. Y vos ves cómo se ha alterado, porque también es la sociabilidad de los chicos en la escuela. Entonces, las muchas cosas que se han manejado mal este año y medio, la educación y la presencialidad en la escuela ha sido malo en general en la Nación y muy malo en la Provincia de Buenos Aires. A ver, no hay ningún motivo para que la Ciudad de Buenos Aires haya tenido 18 semanas más de clase que la Provincia de Buenos Aires, más que la poca prioridad que le dio el Gobernador que hiciera la educación. Y no hay que enojarse, no tienen que enojarse cuando uno dice las verdades, porque la verdad es que uno da datos, ni siquiera hace análisis, da datos. Cuando uno dice, de alguna forma también, un dato que surgía recién, Paula, la economía se cayó, por lo tanto lo que se cayó es el trabajo de los argentinos. El mundo se cayó, sí es cierto, hay que ser honesto intelectualmente, el mundo se cayó, pero la Argentina se cayó el 9,9% de su producto bruto, el doble que el promedio de la región. Los datos son contundentes. Y nosotros, desde Juntos por el Cambio, tenemos la serenidad y la tranquilidad espiritual, que el primer documento lo escribimos, la cuarentena empezó en marzo de 2019, de 2020, perdón. Y nosotros el primer documento, que lo redacté yo, francamente, fue en abril, le dijimos, señores, tienen que cuidar, manejar esto con equilibrio, tienen que tener un equilibrio entre la cuestión sanitaria, el trabajo de los argentinos, y las libertades, las libertades republicanas, ese triángulo que decíamos, ningún lado que se les puede desequilibrar, porque si vos cerrás la economía, los resultados sanitarios además fueron pésimos, pero la gente de qué va a vivir. Entonces, esa cuarentena eterna del año pasado, que además fue la más larga y la más ineficaz del mundo, porque además estamos llorando 110.000 muertos, 112.000 hoy, destruyó el trabajo. Entonces, hoy, cuando, si tuvieras que, Dios no quiera que tengamos una variante delta, o aún en Semana Santa, cuando hubo un rebrote, ya no tenés energía social para a lo mejor cerrar de nuevo, porque la dilapidaste el año pasado, es como que malgastaste la energía de los argentinos. Todos vivieron de sus ahorros, las empresas se descapitalizaron, el dueño del kiosco tuvo que cerrar, porque no aguantó más. Y eso es trabajo. Los argentinos debían, solamente creemos en el trabajo como transformación de la realidad. Todo el mundo habla de trabajo. Porque hoy, la verdad, en campaña electoral, nuestros adversarios no hablan de planes. Ellos también dicen que hay que transformar los planes en trabajo. Pero para formar un plan en trabajo, tenés que hacer que la gente pueda invertir. Y no solamente el extranjero. Yo tuve el honor de coordinar el G20, que lo encargó Mauricio. Pero eso son las grandes inversiones. Pero también la inversión del pequeño, el que se compra una máquina más en el campo, del que amplía el galpón para poder tener el taller un poco más grande. Si no hay confianza, eso no funciona. Y si eso no funciona, no hay trabajo. Entonces, ¿cuál es la forma para ir a la propuesta concreta y no quedarnos en la crítica? La forma de generar trabajo es estimular a todas las fuerzas productivas en Argentina, que son los que generan trabajo. Y eso se hace con dos o tres cosas básicas. El resto es menos importante. Lo primero es estimular la educación, porque si no tenés una juventud educada, te pasa lo que pasó. Toyota es un ejemplo. No tenés una juventud educada para los trabajos del futuro y tenés un sistema de educación vibrante que va cambiando al mismo tiempo que van cambiando las demandas, no vas a tener chicos educados. Entonces, aunque haya trabajo, no vas a tener como llenar esas vacantes. Una segunda cuestión evidente es con estos impuestos. No se puede vivir. Yo ayer estuve, no, hoy viernes, antes de ayer, en un debate que estaba Heller, que después se hizo famoso porque se taza con la remerita, yo estaba en el mismo programa. Y yo los escuchaba, en las dos voces. Los escuchaba, los escuchaba Heller diciendo, no, el equilibrio fiscal, o sea, la diferencia entre lo que gasta y lo que le entra al Estado, hay que resolverlo por la vía de los ingresos. Tras ese eufemismo por la vía de los ingresos, ¿qué resolver por la vía de los ingresos? Aumentar los impuestos. Yo por eso le dije, tomemos un compromiso acá mismo. No se puede crear un impuesto más ni aumentar las alícuotas de los que está. ¿Por qué no aguanta más? Porque 6 millones, hay que retener un número, la gente a veces se habla de demasiados números. Ya me gusta, como ingeniero, algunos 4 o 5 que son los más elocuentes. En la Argentina, en relación de dependencia, trabajan solamente 6 millones de personas. Después ahí, entre autónomos, monotributistas, etc., no se llega a 3 millones y medio más. Sobre eso se basa todo el sistema productivo argentino y todo el sistema previsional. No nos damos cuenta que no funciona más, que esa vaca no tiene más leche para sacarle. No tiene un mango más, se acabó. Entonces, y quizás este es el mensaje más duro, pero más esperanzador. Como dice Mauricio, el 2023 va a ser muy distinto al 2015, porque lamentablemente, todos, en el 2015, nosotros, la Argentina era un paciente asintomático. Estábamos al borde del cataclismo, pero no se notaba. Por eso nosotros, y hacemos la autocrítica, no dijimos con toda crudeza lo que pasaba. Por eso la gente, a lo mejor, no tuvo la energía para acompañarnos, para darnos cuenta que estábamos subiendo una montaña. Ahora, en 2023, el paciente va a ser, la Argentina, tomada como un paciente, doctora, va a ser sintomático. En esa dureza de lo que nos pasa, está la esperanza de que podamos cambiar. Así se genera trabajo, bajando impuestos, generando educación y generando una atmósfera de confianza. El resto de las cosas son importantes también, por supuesto, las leyes de estímulo, las PYMES, acompañar el proceso. Pero si no tenés estas cosas, no va a funcionar. Y el trabajo es lo más importante que nos pasa. Lo dejo, porque si no me pongo... Marcelo, ¿qué le gustaría preguntar algo? Marcelo. Justamente es difícil, digo, renovar la nigeranza desde un lugar donde la economía justamente no fue el punto más destacado de la gestión, ¿no? No, por supuesto. Pero yo te diría una cosa. Y nunca quiero aludir ese punto. El rumbo, acá hay que distinguir dos cosas. El rumbo y la implementación. El rumbo, nosotros creemos que el rumbo era el correcto. Íbamos hacia un lugar, hacia un lugar definido. ¿Qué es ese lugar? Una Argentina integrada al mundo, una Argentina que modernizara su aparato productivo, donde los chicos que tienen ahora la herramienta más potente que es esta, se sintieran conectados al mundo, pero además no solo conectados, sino esto como fuente de trabajo. Las aplicaciones, los nuevos trabajos en el mundo, surgen acá. Y hay que entenderlo. En ese rumbo, nosotros creemos... Y el rumbo, por supuesto, de no gastar más de lo que te entra. Ahora, a partir de ahí es, y es la reflexión que tenemos que hacer, explicamos lo suficiente. Algunos tenemos la tranquilidad que yo, la verdad, que intenté hacerlo todo lo que pude. Pero todos tendríamos que haber estado mucho más compenetrados de mostrar la seriedad del problema y explicar con toda claridad que nunca se sale ni en uno, ni en dos, ni en tres, ni en cuatro años. Es otro aprendizaje que tomamos todos. Si alguno de ellos, el candidato al consejero escolar, el candidato a la concejal, la candidata a la diputada provincial, les prometiera la felicidad al día siguiente, yo no estaría sentado en esta mesa. No es así. La felicidad, el cambio de rumbo en este país maravilloso. Pará, acá estamos en una zona, no le voy a describir a usted, la riqueza de la zona. Si acá tenemos problemas, imagínate lo que es el gran Buenos Aires. Entonces, lo que importa es una mirada de mediano plazo donde podamos salir de los graves, graves problemas macroeconómicos que tenemos que han terminado destruyendo la posibilidad de un cambio en la Argentina. Pero hoy tenemos de nuevo esta posibilidad, no la perdamos. Bueno, en Carmen de Areco, uno de los temas que sale en las encuestas, claramente, es que la gente acá pide trabajo. Pide trabajo y pide mejor el salario y pide trabajo en blanco, que es lo que a lo mejor falta en Carmen de Areco. Yo por eso cuando hice la lista, ya lo he comentado más de una vez, puse, tenemos cuatro técnicas en administración pública, acá acaba de entrar una, que está ahí entrando, y eso es importante, porque son gente joven que se capacitó, que estudió lo que pudo estudiar, estudió lo que pudo estudiar en Carmen de Areco. Hemos hecho una carrera para que la administración pública de Carmen de Areco se profesionalice, y lo hemos logrado, se han recibido, ya están pidiendo la oportunidad en la administración pública de Carmen de Areco. municipio, hospital, comisaría, PAMI, en vez de poner tantos militantes en los puestos públicos, pongamos profesionales, y eso es lo que va a generar trabajo. Y después incentivar, tengo que intentar, y eso es lo que yo he hecho estos años, a toda costa, evitar el tarifazo local. Lo hemos logrado este año con mucho esfuerzo, y tenemos que mantener al peronismo en minoría para evitar el tarifazo el año que viene. Y ahí es cuando yo he trabajado estos cuatro años, hemos hecho cambios productivos en la fiscal impositiva, pero sobre todo impedir que esquilmena el campo con una tasa vial sin contrapestación, y que esquilmena los comercios con una tasa de higiene y seguridad absolutamente insensata, con un fallo ayer de la Corte Suprema, no sé si saben, que impacta fuertemente en la administración pública y a su vez en las economías de los comercios, así que estamos trabajando también sobre cómo vamos a recibir ese fallo, se va a charlar para otro reportaje, no para hoy. Pero bueno, yo soy un tipo de datos y Carmen de Areco necesita trabajo, necesita mejor educación, necesita que le den oportunidad a los jóvenes para que ellos tengan su chance de lograr su ascenso social, sobre todo a los que trabajaron, a los que estudiaron y buscan trabajo en la administración pública para poder salir adelante. Estamos en la administración privada, hemos sufrido este año y medio fuertemente los cimbranzos de la economía, pero ahora estamos peleando, porque trabajar es la única manera, y como dice Santilli, esto es con trabajo, trabajo y trabajo. Hace cuatro años que estamos trabajando en el Consejo y trabajamos todos los días en el Consejo, que no hacen todos. Y lo mismo que Nicolás, trabajando en el Consejo para que las escuelas nuestras sean lo mejor. Así que bueno, yo les agradezco, si quieren hacer preguntas, bienvenido, acá están Paula y Hernán, que les retiro el agradecimiento por venir, a mí me encanta, es un cuadrazo y la verdad que es un placer escucharlo, cuando me entero te pongo en la televisión siempre para verte, así que bueno, muchas gracias y bueno, las dejo. Hay otros que van a pagar. Es importante, el tema de que él viene de actividad privada, fue director de torres de manantiales en su momento, así que es una persona que no viene de actividad pública, de actividad privada, y fue ministro de Cultura, con todo eso, con la cultura argentina, que me parece muy relevante. Te dejo para hacer preguntas, si no lo quiere. Yo lo que quería plantear, a ver qué parece, yo creo que además de todo lo que usted ha hablado de la actividad perfecta, se hacen a través de la experiencia y los años de trabajo y gestión, uno de los grandes problemas de la Argentina es una gran cantidad de trabajadores estatales, lo que hay que achicar realmente, de verdad, y por supuesto promover, generar el trabajo desde lo privado, en fin. ¿Cómo se puede lograr eso? Porque nosotros, nuestro pequeño pueblo, el señor y yo hemos trabajado, por ejemplo, de la actividad, el turismo, de la comunicación, y sin nombrar a nadie, y sin acercitar a nadie, porque nos conocemos en el pueblo, nosotros, por ejemplo, en nuestras áreas pequeñas, nosotros éramos uno o dos trabajando, y notamos que con el paso de los años se va incrementando, y a lo mejor ahora hay diez, ¿no? Prensa, comunicación, cultura, es nuestro pequeño pueblo, y que no hace falta, ¿qué es el dinero? ¿qué es el dinero? ¿qué es el dinero que se podría optimizar, achicar, promesionalizar, ¿no? ¿y esto ocurre en escala? No, 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 coincido. ¿Vas que todos los gobiernos apuntan a esto, pero no hay que ir a hacerlo en la parte, por supuesto, que son generales? No, bueno, yo de nuevo, te voy a poner... Yo te lo quiero decir con toda claridad, primero respeto al empleado público que tiene su trabajo, que además muchas veces estamos... Pero lo decía de nuevo Mauricio ayer, en un reportaje, la verdad es que tocarles la dignidad, inventar empleo que no es necesario, pagarte un sueldo diminuto muchas veces, y hacerte sentir que no servís para nada, porque eso es lo que pasa, porque ahí tenés varios problemas, te hacen sentir... Y entonces la meta es, te consigo, como decía mi viejo, un conchado. Y digo, no, digo, no, eso es arruinarle la vida, sobre todo a los jóvenes, digamos, no, la fuerza la tenés en vos mismo, en tu creatividad. No, yo tengo que contar una experiencia personal, porque yo siempre defiendo el rumbo de nuestro gobierno como loco, yo tenía dentro de las muchas cosas que me encargó Mauricio, después tuve el honor del G20, pero algunas más complicadas, por ejemplo, la agencia TELAM, la agencia TELAM, que es una agencia... ¿Tengo un minuto? ¿Qué es la agencia TELAM? Es una agencia que fabrica cables, ahora ellos saben, los cables, nadie lee más cable, porque la gente lee internet, hace los cables, ¿cuánto hace que no lees un cable? No de TELAM, ni de TELAM, ni de Frank Press, ni de Mike Press, ni de Mike Press, porque es como una actividad que se fue achicando, tiene un sentido mínimo, importantísimo, pero que se podría hacer con infinita menos gente, que es la lucha contra la fake news, contra la noticia falsa. Del 2001, nosotros pusimos al mismo presidente de TELAM que había estado en el 2001, que él la dejó con 350 personas, cuando la volvimos a encontrar, tenía, en 2015 tenía mil, la triplicaron. ¿Vos pensás que la gente que entró, esos 685 que entraron, fueron entrados por concurso, profesionalmente, los mejores periodistas? No, entraron 685 militantes políticos, en algo, en una actividad que tendría que ir a la baja y no a la alta, porque vuelvo a decir, si yo no voy a decir los sueldos acá, porque los señores periodistas que están frente a mí, se van a horrorizar tanto que ni a pegarles solo de tela, me voy a decir, me espanto, porque lo hacen con tu sueldo. Después de sucesivas propuestas de retiros voluntarios, durante dos años, un día tomé la decisión, tomamos la decisión, porque obviamente con gran apoyo, yo y Mauricio, de reducir la planta en 380 personas, para no usar el FEMIMO, porque también usted va a hablar claro, mandamos 380 telegramas de despido al mismo día, con la indemnización como corresponde, depositar en el mismo momento. Y ahí voy, y yo creo que es lo que hay que hacer, y creo que, y cuando alguno me critico, yo, la verdad, es duro, porque hay 380 tipos, que le cambian la vida, pero si vos no reivindicás eso, y yo de ustedes fuera hoy un hipócrita, te dijera, mirá, no sé, se podría haber hecho de otra manera, no, no se podía hacer de otra manera. Después tenés la justicia laboral, que te vuelve a poner, que te saca, que te pone... Pero ahí sí tenemos que hacer una reflexión como sociedad. Esto es una sociedad que, en algunas cosas, tiene un alto nivel de hipocresía. Es decir, hay que hacer esto, pero en el momento que alguien lo hace, no es que la sociedad sale a apoyarte. Dicen, bueno, no sé, qué estará haciendo el loco de Hernán, estoy haciendo lo correcto, lo que ustedes me piden todos los días. Lo mismo pasa muchas veces con los cortes de calles en las ciudades. La gente dice, no, no aguanto más, un solo corte de calle más, no aguanto. En la ciudad de Buenos Aires, particularmente, que es una ciudad endemoniada, ahí dice, no, no, tiene que actuar la policía, que lo saquen a matadas, etcétera, etcétera. Ahora, si vos sacás a la gente, la verdad es que no es factible decirle, señor Piquetero, ¿estaría usted dispuesto a subirse a la vereda? No es así. Lamentablemente, hay un momento donde, dentro de la ley, por supuesto, la fuerza del orden tiene que accionar. Cuando actúa la fuerza del orden, la misma persona, muchas veces, nos digo a todo el mundo, que te decía, actúen, dice, eh, pero mire lo que están haciendo, cómo los están empujando. Señor. Entonces, a mí me parece que lo bueno que está pasando en este momento en la Argentina, dentro de todos los dolores que tenemos, es que estamos tomando más conciencia de la madurez que tenemos que actuar para solucionar los problemas de la Argentina. Me parece que ya no hay lugar para este doble discurso que decimos una cosa por un lado y hacemos por otro. Porque la única forma que eso suceda, no quiero eludir tu pregunta, es una gran concientización de la sociedad. Que se expresa en el voto, por eso pedimos el voto para la lista del Colo Santilli, para la lista nuestra que estamos presentando acá en Carmen, pero también se expresa con la movilización en las calles, con las redes, tenés que mantener una energía permanente. Porque no alcanza, yo fui ministro de dos gobiernos, no te alcanza solamente con los representantes. La Constitución Argentina dice que el pueblo no delibera ni gobierna, sino a través de sus representantes. Pero en una sociedad como la Argentina, que hiciera un cambio tan profundo, necesitas un empuje permanente y un vigor de la ciudadanía dispuesto al cambio. Si no, no te va a funcionar. Totalmente. Bueno, me estoy transformando en un propagandista, Mauricio. Comprate el libro de Mauricio. Cuando todos le dicen, queremos el cambio, queremos el cambio. Y cuando salía la reunión, ¿qué decían? Ubi es mea, decía Mauricio en latín. ¿Dónde está la mía? O sea, sí, sí, hay que cambiar. Pero la mía no, la mía no me la toquen. No, pero hay un tema importante que me parece clave con el tema del trabajo público en Carmen Areco. Yo estoy convencido... En general, ¿no? Sí, en general, pero yo voy a Carmen Areco. Estoy convencido, hay tantas cosas para hacer en Carmen Areco, que cada uno de los empleados municipales puede tener un trabajo perfectamente válido y mucho mejor pago que hoy, y mucho más productivo, con capacitación, con dirección, con planificación, con un esfuerzo. Los chicos son dóciles, los trabajadores son dóciles, pueden trabajarlo, lo quieren hacer, necesitan que se los guía, que se los trate bien y que se diga con firmeza. Esto es así y no así. Y eso es que estamos trabajando en eso. Estamos en el Consejo haciendo eso. Hemos modernizado el Consejo, cosa que cuando yo entré era una cosa viejísima. Entonces, el empleo público puede ser mejor, el empleo público puede ser bueno, no tiene por qué ser malo, es bueno. Miren cómo está el pueblo, cómo está nuestra comunidad. Necesitamos que trabajen y para eso hay que pagarles bien. Y en eso estamos, para el próximo periodo. Permitirme una cosa, ya que está, te agrego una cosa que dijiste que habían trabajado en turismo y cultura. Ustedes saben que es una especialidad de la casa, de esta casa. Lo que tienen para hacer, yo casualmente, porque veníamos hablando mientras veníamos en el auto, que conocimos casualmente, incluso estuvimos por televisarla, de hecho mandamos la fiesta del pastelito en Gowin. Yo digo, hay un tesoro ahí, parece una pavada, parece una pavada. Hernán se vino de Buenos Aires para ganarme el pastelito, vete, están equivocados. Del turismo. No sabía, te felicito. Del turismo, del turismo puede vivir del trabajo genuino que genera el turismo, vinculado a la cultura y la gastronomía, es una expresión cultural, puede vivir el pueblo entero, pero con trabajo genuino, bien pago. Yo te aseguro, te aseguro, porque justamente lo miré, alguna vez lo analicé en profundidad, para ver, tiene sentido no televisar la fiesta del pastelito. Claro que tiene sentido, porque cada uno de estos pueblos de la provincia de Buenos Aires tiene una cosa mágica y misteriosa que puede atraer de todo. Y como ustedes saben, el turismo te mueve en el comercio, el turismo te mueve todo, el turismo cultural te mueve, la historia te mueve, te mueve todo. Ahora, para eso necesitas un Estado que planifique y que sepa dónde va, que tenés un plan de desarrollo integrado con la región, ahí va el diputado, integrado con la región. La verdad que no está, no está, tenés esbozos, porque el puerto en San Antonio tenés esbozos, como no en San Pedro lo tenés, digamos, depende de cómo lo mires. Pero un plan regional, la provincia de Buenos Aires nunca lo tuvo, la provincia de Buenos Aires siempre, siempre, subestimó el tema turístico y lo redujo a la costa atlántica. Cuando acá tenés una oportunidad increíble, y ahí sí que hay creatividad para poner en marcha. Tenemos muy buenos intendentes en algunos días. No, no, ya sé, por eso. Tenemos pergaminos, porque la verdad que ojalá puedan ir algún día a conocer, está muy lindo, y desde que entró Javier Martínez con todo el equipo del 2015, lo que ha cambiado pergamino es maravilloso. Así que, hoy recorremos los barrios y todos tienen cloacas. Los servicios básicos, que era lo que nos pedían los vecinos, hoy lo tienen. Y si Dios quiere, el año que viene, hasta toda la contenerización, el tema basura es impresionante, ya vamos a tener cubierto todo pergamino, y pergamino es grande. ¿En Sarmiento? Estamos recogiendo... Bueno, en Sarmiento, achicate los impuestos, achicate, sacate 190 tazas. ¿Quiere decir qué? Bueno, pues está bien eso, pero hay que hacer, hay que tener decisión para hacerlo, y se pueden hacer esas cosas. De nuevo, y si permíteme un consejo sobre este punto que a mí me apasiona, además vas a tener migración interna, al revés, vas a tener tanta migración interna, como esto te vas a empezar a preocupar, porque la gente, estamos en una cuarentena terrible, la pandemia terrible con la cuarentena eterna más ineficaz que hemos tenido. La gente, hay un cambio de hábitos que llegó para quedarse, llegó para quedarse, no es solamente el turismo de corto plazo, hay un montón de gente que se va a venir a erradicar, mirando tres factores fundamentales. La seguridad, sin seguridad no perdamos el tiempo, sin seguridad no haremos de nada, es un bien público clave, la seguridad. La salud, porque la gente hoy te va a mirar los nuevos efectores de salud, te va a mirar la salud, el sistema, no solo la salud pública, el sistema de salud y es importantísimo, si tenés gente que viene te va a generar riqueza y lo tercero es la conectividad, la conectividad, nadie se va a migrar sin conectividad, sin conectividad no, seguridad, salud y conectividad, todo el resto pasa a ser subsidiario porque hay que entender y en eso yo estoy orgulloso de ser del PRO, es un partido que va mirando las nuevas prioridades y no se queda atado a las prioridades del pasado, mira las prioridades del futuro, bueno, esto es mirarlas, a lo mejor yo antes te hubiera dicho otras cosas hace 10 años, hoy miremos estas tres cosas, por estas tres cosas vamos a andar. tengo un poco de razón, vivo cerca de la ruta, tengo 58 años casi, y he escuchado desde chica los trabajos de autopista, las promesas de ruta y tal y tal, la verdad, tengo que decirlo, que el gobierno de Nófis fue el que trajo, terminó la autopista acá en México, y la gobernadora agregó en la gestión anterior todo el tramo de la cinta de carina, hija de médico, mi padre además salía a atender accidentes continuamente en la ruta, además también, eso también ha armado no solo la conectividad, el transporte, el agua, 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 la autopista es una oportunidad, por eso hace falta el plan de desarrollo urbano, hay un montón de cosas que ya no hemos hablado, es el progreso, el progreso está viniendo, hay que saber agarrarlo y administrarlo, y ese es el tema. Quiero terminar para no hablar tanto, yo así hablo en ellos, palabras como parecen antiguas porque están en desuso, el progreso y la prosperidad, está buenísimo ser próspero, lamentablemente nuestros adversarios políticos no creen en el mérito, nosotros creemos en la prosperidad, creemos, yo amo venir a una biblioteca, yo mientras estamos esperando me zambullo a mirar los libros que hay, porque entiendo que en cada libro, no pienso en mí, pienso que en cada libro hay un tesoro de un chico que lo va a aprender y si no es esta biblioteca que es analógica, será digital, pero la idea del conocimiento como forma de generar prosperidad, esa es, en el fondo la ambición si querés de Sarmiento a la fecha de todos los argentinos que hicieron progresar la Argentina. ¿No les conviene a Márriton que no creen? ¿No les conviene? No, les conviene igualar para abajo, a ver, si yo pusiera un solo lema a qué es lo que queremos, si pudiera reducir en tres palabras, nosotros queremos igualar, porque la Argentina es una sociedad desigual, no nos equivoquemos, cuando vas a algunos lugares la sociedad se transforma en muy desigual, vos ves los polvorines, el Gran Buenos Aires no les di, la Argentina no les dio las mismas oportunidades a esos chicos que las que tuve yo, no se las dio, por lo tanto hay una sociedad desigual a corregir, pero la igualdad tiene que ser para arriba y no para abajo, el problema es que cuando vos querés corregir los problemas de igualdad, tirándolo para abajo, ahora jodimos a todos. Es que generando riqueza no generando pobreza. Es generando riqueza, por supuesto, y generando riqueza sacándole la pata del Estado al emprendedor, es otra cosa, liberar la fuerza de lo que somos, la energía que sentimos todos en esta misma reunión. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias.